¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué onda? ¿Cómo andan gente? Miren, les prometí que cuando iba a haber calabazas, les iba a compartir este lindo momento Ahí no sé si alcancen a ver, ya hay dos, miren, es raro que nazcan dos calabacitas juntas, eh Ahí será amor a primera vista, espero que no corten chiquitos, espero que no se lo come una iguana o algo así Así es nenas, no, ahí ya no se puede ni entrar, vean lo que antes era mi cilantro Wow, vean, ya no puedo entrar, ahorita tengo que cortar un poco Logro que traigo pantalón, si no me estaría picando muy feo las piernas Pues es imposible ya entrar allá Ahora, a ver, a ver, no sé si quieren que haga un reto, pero no, no sé, va a ser muy doloroso Quieren que entre ahí desnudo Bueno, nada más con un boxer, tampoco desnudo porque me verían y sería muy raro Les censuraría, pero no, ¿qué opinan? ¿Les parece bien la idea? Si no, me salvaría de enguatarme Así que bueno, nos vemos gente, bye Bye